Guajira Dominicano y cubano Lo mismo inspiran Guajira Igual que los corincanos Esas tres tierras que vivan Un saludo les traemos Del pueblo dominicano De la Virgen de Altagracia La bendición mis hermanos Dice que ya no Ven a bailar Guajira Que te traigo De mi tierra querida ¡Vamos! 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 Dice que ya no Ven a bailar Guajira Que te traigo De mi tierra querida Lo mismo bailan merengue También bailan su guajira Lo mismo una plena buena Y así se goza la vida Magos somos por el ritmo Lo hacemos con emoción Que viva nuestra Quisqueya Tierra de la bendición Quisqueya no Ven a bailar Guajira Que te traigo De mi tierra querida Si la la de Lele No me perdiste ¡No!